¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de PlanDeEnfoque.es. Mi nombre es Juanjo Amengual y hoy arrancamos un nuevo tipo de vídeos. Vamos a llamarlos la consultoría sobre... Hoy haremos una consultoría sobre dudas vuestras que me habéis planteado a lo largo de este canal de PlanDeEnfoque.com Y la primera duda es sobre Ani, que intuyo que me llama desde México y habla sobre una mentoría para pymes en el ámbito jurídico como contable. Ahora aconsejaré un poco lo que podemos hacer con Ani. Si quieres que trate tu tema, solo tienes que dejármelo aquí abajo en la descripción del programa en las respuestas en PlanDeEnfoque.com en YouTube. Bueno, como veis Ani dice, concretamente en este link, en esta respuesta que me hace a un tema concretamente de Instagram, leo textualmente, Hola Juanjo, mi proyecto es de mentoría para las pymes, tanto en el ámbito jurídico como contable. La parte jurídica es para tratar de enseñarles a realizar ciertas cosas por su cuenta o al menos que tengan un poco de idea de lo que el abogado les está hablando. Mi problema es que no he aumentado seguidores. Habla de Instagram, puesto que es una pregunta que me hace en cuanto a un vídeo de Instagram. Lo que me preocupa es que la gente no ve mis publicaciones. Me gustaría enfocarme en el número de likes en cada imagen que aumentar seguidores. Me gustaría llegar a más gente, dice Ani, y la plataforma que uso es Instagram. Ojalá puedas pasar a mi página y subas un vídeo sobre cómo hacer que despegue una página de este tipo. Gracias, mi Instagram es puntos suspensivos, luego le echamos un vistazo. Te invito a que si quieres y lo deseas, pulses aquí arriba o aquí en este link en propuestaonline.com o en plandeenfoque.es donde podrás conectar conmigo y enterarte de las últimas novedades o simplemente conectar para solventar dudas. Bueno, vamos a ver, Ani. Lo primero de todo es pensar, imagino que tu target es pymes. Me hablas de pymes. El ámbito jurídico contable es enseñarles a hablar por su cuenta y me hablas de Instagram. No tengo claro que efectivamente Instagram sea la plataforma adecuada para llegar a ellos. En cualquier caso, te voy a dar dos consejos. El primero, que identifiques muy claramente quién es esa pyme, si es hombre, si es mujer, si es de México, ciudad, si es de una determinada zona, si es una empresa que tiene determinados números de empleados, porque quizás haya otros canales donde realmente puedas llegar más a esa persona. Por ejemplo, yo miraría primero quién es y qué le preocupa. Dicho esto, cuando ya sabes lo que le preocupa, el primer punto sería quién es, el segundo, qué le preocupa. ¿Cuáles son los temas candentes? Si no lo sabes, pregúntale a un gerente de esas pymes que tú dices que eres o quieres llegar a conseguir como clientes. Pregúntaselo a ellos te dirán los cinco o seis temas que les preocupan sobre ese tema jurídico contable que dices que tú seguro que puedes solucionarle muchos problemas a esa empresa. Cuando tengas esas respuestas, es fácil. Solo tienes que escribir y hablar sobre esas propuestas o esas dudas que tiene tu cliente objetivo. Y esas dudas son las que tú tienes que plantear y tienes que resolver. Lo primero que te recomendaría es tener una web. Hoy en día, por cinco dólares al mes, puedes tener perfectamente una web. Si no, mira en Bplan.es y en la web escribir esas respuestas que dices que tú puedes responder. Lo segundo, abrir un perfil de LinkedIn, puesto que LinkedIn es un perfil para llegar a empresas. Y tu perfil es claramente empresa a empresa. Instagram no lo veo del todo, pero aunque fuera posible llegar a ellos a través de Instagram, tendrías que hacerlo, en mi humilde opinión, con tráfico pagado. O sea, haz una campaña en Instagram con un tema muy concreto diciendo que tú solucionas esos problemas y que solucionas esa duda, ese pain que dicen los americanos, los norteamericanos, de ese cliente objetivo. Y luego segmenta tu cliente objetivo en Instagram, en Facebook, a través de Facebook. Y a partir de ahí, haz que vean esa respuesta que tú les das desde la web. Que cliquen y que concierten una cita contigo. Si quieres ver el modelo, puedes pulsar, por ejemplo, en mi página de propuestaonline.com o en mi página que tengo de comovender.info, te llevará una página para captar datos y te llevará una página donde tú puedes hacer una consultoría. Haces una consultoría, reservas una hora, yo hago 15 minutos prácticamente gratuitos y luego si quieren más, pues ya evidentemente tengo que pagar. ¿Por qué tengo que pagar? Tienen que pagar porque tengo que pagar las 20 otras cosas mis gastos, ¿no? Pero la idea es esa. Síguela, Ani. Porque empresa a empresa, B2B, es algo un poco diferente. No es que Instagram no sea un canal adecuado, es que tienes que plantearte la estrategia. ¿Quién eres? ¿Qué valor aportas para esa PyME? ¿Qué necesidades tiene esa PyME? Y por supuesto, ¿en qué canal lo puedes encontrar? Y ¿cómo ofrecer tus servicios? O decir lo mucho que sabes arreglar ese problema. Bueno, pues gracias Ani. Si queréis que os trate brevemente vuestro tema, en este caso hemos hablado de una consultoría, mentoría sobre temas jurídicos y contables en la Ciudad de México. Si queréis podéis dejar vuestro problema aquí, me pongo en contacto con vosotros y os respondo en un vídeo como estos, en donde vamos a tratar consultoría para solventar esas pequeñas dudas de PyME. No os dejéis llevar por esos cursos en los cuales os presentan el Community Manager de LG, de Samsung o de grandes empresas. La estrategia de marketing de Samsung, de Coca-Cola no tiene nada que ver con la vuestra. Sois PyMEs, sois emprendedores, sois profesionales, sois medianas empresas, no sois multinacionales. Vosotros tenéis que hacer otra estrategia. Siempre contenidos, siempre tener muy claro quiénes sois, qué valor aportáis al mercado, cuál es vuestra diferenciación. Y todo lo demás, ya lo sabéis, lo he contado aquí. Gracias, Ale, por tu pregunta. Aquí tienes una posible respuesta. Y si no, ya sabes que puedes contactar conmigo en las webs que te he dicho aquí arriba o en la web que te he dicho de comovender.info. Nos vemos en el próximo vídeo. No os dejéis de ver estos dos que os propongo aquí. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Adiós.